... ...que además de explicarnos su experiencia ha hecho una introducción fantástica sobre lo que es la cooperación que yo creo que a todos nos hacía parte y nos ha venido muy bien. Y ahora le damos el paso a Diego que es otra experiencia completamente distinta porque es la persona que decide hacer algo y bueno, él nos va a contar a partir de ahí cómo ha llegado a lo que tiene el programa. En primer lugar, dar las gracias a todos por venir a este evento de Lins por Gana. Yo voy a hacer una introducción breve de la bañefe y de lo que luego vamos a hacer. Vale, bueno, entonces un índice de lo que vamos a ver. Vale, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, es decir, bueno, nos lucramos con esto. Y luego, para formarnos oficialmente como asociación, tenemos unos estatutos, estamos en Burgos y tenemos esa entidad fiesta. Estos son los temas legales que los podéis consultar todos en la página web. Lo importante de esto es que el team por Gana, el team, aparte de ser la palabra de equipo en inglés, es to be everyone's is no, es decir, todos juntos conseguiremos más. Esta idea no es nuestra, sino que la cogimos de un colegio de Gana, donde estuvimos dando clases, queremos pintar la pared y nos pareció tan bueno el mensaje que lo decimos con el palo de San Antonio. Foundation, que es lo que es la primera vez que veis ahí, en el cual coincidimos Roberto y yo, Roberto es el presidente, y cumplimos ahí un mes loco, él estuvo más tiempo y yo estuve un mes. Estuvimos en África, capital. Luego, cuando yo me vuelvo, él viaja al norte de Gana y en ese viaje tiene contacto con muchísimas ONGs de ahí. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Entonces vemos, él ve que aparte de las diferencias, que aparte de no haber ONGs, había diferencias enormes entre el sur de Gana y lo que es el norte de Gana. Y los hospitales vio lo que tenían y sobre todo lo que necesitaban. Cuando él vuelve, quedamos y una vez nos unimos, nosotros queríamos seguir ayudando de alguna manera u otra a Gana. Y vimos que la mejor manera de hacerlo, pues al fin y al cabo, era crear nuestra propia gente. ¿Por qué? Porque nosotros lo principal que nosotros veíamos es que nosotros como ONGs lo que queríamos es ser un medio, no queríamos quedarnos con absolutamente nada, simplemente es conseguir dinero aquí para poder enseñarlo allí y hacer diferentes cosas. Entonces, la mejor manera de hacer esto es crear nuestro rubio. Vale, nosotros estamos en Gana, ¿vale? Muy bien. Este es el marco antero de Gana y dentro de Gana estamos en la región del noroeste, que es esa de ahí. Y dentro de la propia región estamos justo en este distrito de ahí. ¿Cómo es Luisa? Luisa es la comunidad dentro del distrito de la que nosotros de momento estamos trabajando. Tiene 850 habitantes, de los cuales el 75% son menos de 17 años, es decir, que están en la edad, casi todo eso, también en edad solar, o sea, 300 niños. Viven en 58 viviendas. De adobe y baja. Adobe y baja es porque, como hace mucho calor, respeto mucho, lo que se dice verdad, que en la época de lluvia es el trato de agua. Lo importante es que es una comunidad en la que no hay electricidad, no hay agua corriente, no hay ni siquiera baños, que tiene un sistema de organización tradicional, es decir, hay una persona que es el dueño de las tierras, y por ejemplo nosotros, ahora queremos hacer la escuela, tenemos que hablar con esa persona, que nos dé, que volvéis a hacerlo, y entonces ponemos la escuela. El 70% no tienen ningún tipo de estudios, son completamente analfabetos, y bueno, de los 300 niños, 247 están en edad de acudir a la escuela. Tiene un problema brutal de higiene, porque al no tener baños, se necesita la acción de la calle, con lo cual según se junta todo ahí, pues además en ganas general no se cuida nada de la higiene, con lo cual hay muchísimas enfermedades, y bueno, los ingresos son entre 100 y 140 ganas 6, que al cambio son unos 40 años. Sin problemas, aquí ya hay bastantes organizaciones que están encargándose de esto, con lo cual fuimos para allá. Pero la pregunta en realidad es, ¿por qué engana particularmente? Bueno, yo personalmente cuando quise hacer un voluntariado, en la mayoría de sitios donde buscaba, siempre te recomendaban que el primer país de África al que ir, el que recomiendan siempre, gana. Es el segundo país más desarrollado de África, después de Sudáfrica, pero por ejemplo hay mucha menos violencia, fue el primer país que se independiza en 1957, a partir del cual los demás países se fueron independizando de las colonias ingleses y francesas. Fue una esperanza relativamente alta para ser África, de 61 años, pero, sin embargo, sigue siendo África. El 10% están por debajo del umbral de pobreza, eso es menos de un dólar al día, o sea, menos de 30 dólares al mes, imaginado, y el 24% está por debajo del umbral moderado de pobreza. El sueldo de menos son 340 euros mensuales, pero en realidad no es nada significativo porque dentro de Alcra, de la ciudad de Alcra, hay muchísima gente con muchísimo dinero, como se le pasa en África, que eleva muchísimo ese sueldo. Además, como os he explicado antes, la diferencia entre el norte y el sur son tremendas. Por la cual, personas que están estudiando carreras relacionadas con la educación y tienen prácticas externas, las van a poder hacer en un colegio de aquí de nada. Y lo importante es que en octubre de 2017, o sea, un cuarto mes después de crear la ONG, nos vamos a ganar y construimos un poco el Luisa. Vale. Aquí hacemos un paréntesis de por qué realmente estoy aquí, por qué estoy aquí, porque este mismo miércoles empezamos un crowdfunding para construir una escuela el Luisa. Ahí tenéis un poco las cifras para entender y demás, en Afinicisi y luego en Ganes, que es lo que hemos llamado a la campaña en SIG, que estamos haciendo diferentes eventos, pues hubo en Burgos, en Sevilla, en Martí, en Leire y demás. Y la idea sería hacer otro viaje a Gana en 2018 para terminar de completar la escuela. Ahora ya pasamos los proyectos. Lo que completamos, hicimos, como os he explicado, el cojo de agua para Luisa, pues 750 mediciarios, que es todo Luisa, más además comunidades cercanas que también puedan ir. Muy importante también el apoyo a Trinacio, que es la nación con la que estuvimos nosotros, porque todo lo que hay de mercadería, eso lo hace unos talleres que tienen allí para mujeres, que como son grandes alfabetas, eso es a lo que se dedican. Entonces nosotros, con los voluntarios que van allí con esa ONG, los españoles traemos aquí el material, y lo que vendemos lo repartimos al 50% entre nuestra ONG y su ONG. Y dentro de su ONG tienen un orfanato, por lo cual destina el dinero al orfanato, y luego evidentemente a pagar el trabajo que han hecho las mujeres. Y bueno, a la vez que fuimos a Luisa a hacer el pozo, hicimos también una compra de motocicletas y bicicletas, porque el problema, bueno, luego lo entenderéis porque os picaré en la escuela, pero necesitan bicicletas para la cogerencia. A medio plazo, tenemos el proyecto de fin de grado con la Universidad de Burgos, que esperemos que empiece ya para el año que viene, y la escuela de Luisa, que ahora les pica el año. Vale, el pozo lo trajimos desde el estudio de la universidad que he explicado antes, vieron que hace falta un pozo. ¿Por qué? Porque dentro de la comunidad no había ningún pozo, tenían que ir a la comunidad a los lados, eso significa la gran distancia del pozo, eso significa que lo hacen siempre las mujeres o los niños, por lo cual es mucho más peligroso para ellas, porque durante el camino hay por pasar muchísimas cosas. Y bueno, hicimos un pozo de polea, lo podríamos hacer porque era muy peligroso, pueden caer niños y demás, y es muy importante un pozo, porque allí tienen tres meses de lluvia, que llueve muchísimo, pero luego tiene un primer distante que no lleva absolutamente nada, por lo cual tienen que dar un pozo para tener agua. ¿Vale? Ese es el tipo de pozo que queríamos hacer nosotros, una palanca que se saca abajo. El pozo de agua potable, ahí no tenemos mucho más, simplemente se contrata a una empresa de allí, plaza de gente de allí, eso está regulado por el gobierno, nos costó unos 100 euros aproximadamente, y duró dos meses. Tienen que ver el terreno, perforar, y tal, y demás. Hicieron todo gente de allí, evidentemente, y esa es la foto de la comunidad de las cosas. Bueno, esto es una imagen de cómo lo hicieron. Lo que hacen básicamente, van perforando el terreno, y van sacando cada tres metros, van sacando diferentes muestras de tierra. Cuando ven que hay tres muestras seguidas, que están muy húmedas, ahí es donde ponen el embarque para sacar el pozo. ¿Vale? Y bueno, estos son los chicos que fueron allí de voluntarios, o sea, conozco con agua del pozo, y ese es el fuego. ¿Por qué la escuela? Ahora mismo, hay solo una escuela, entre la comunidad de Luisa y la comunidad de al lado, que está justo en medio. Con lo cual, la gente que vive lejos de esa parte, tiene que andar unos 6-7 kilómetros al día, para poder ir. ¿Qué pasa? Cuando los niños tienen hasta 12-13 años, no pueden andar esa cantidad, por lo cual, los niños no van a ir a la colegio. Entonces, cuando estuvimos allí, nos dijeron que era muy necesario. Hablamos con un arquitecto, que fue voluntario con nosotros, que nos enseñó una foto, y nos hizo el proyecto. Va a ser modular, esto quiere decir que va por módulos, por lo cual, vamos a ir construyendo la edad más poco a poco. Va a tener, queremos que tenga seis clases, una aula de profesorado, y una aula de profesorado muy importante, porque, si no hay aula de profesorado, el gobierno de Gana no manda profesorado. Con lo cual, aunque tengamos una escuela, que luego lo veis además en el documental, aunque haya escuelas y no hay profesores, pues no se puede hacer nada. Queremos que tengamos comedor, una biblioteca, y un cuarto de baño, que serían los primeros de la comunidad, como veis ahí. Para nosotros, es muy, muy importante que los que lo construyan sean gente de allí, sean vecinos de la comunidad. ¿Por qué? Porque les vamos a pagar, y porque van a aprender a hacerlo. Por lo cual, ya van a tener una experiencia que van a utilizar más adelante. colaboradoras de aquí, nos han dado por escrito, que nos van a proporcionar material escolar, y sobre todo, en la educación, ya nos confirmo, mediante una carta firmada por el gobierno de Gana, que cuando tengamos la escuela, nos van a mandar profesores. El coste total van a ser 60.000 euros. El cross-binding vamos a hacer de 6.000, que sería el equivalente a una una. Y con el ordenado de dinero que vayamos consiguiendo, que ya tenemos que iramos consiguiendo, tenemos que hacer el precio. Para que veamos la ciudad de la lista. Luego aquí hay algunas fotos del estado del colegio al que van. Para nosotros es muy importante la transparencia, por lo que hemos explicado antes, porque nosotros queremos que todo el dinero que consigamos vaya para proyectos allí. Entonces, bueno, no se ve especialmente bien, pero los ingresos que hemos tenido han sido mayoritariamente de eventos a los que hemos ido, hemos llevado a nuestro mercadillo, y con donaciones de gente particular, que es esto. Lo rojo es la cuota de socios, lo verde es donaciones personales, azul es donaciones de empresas, y lo amarillo, eventos. Los eventos, el dinero es con la mercadería que vendemos. Y la otra parte, pues la opción es, sencillamente, donaciones de personas. Y aquí hemos invertido esto. Pues lo hemos invertido en lo verde es a proyectos en ganas, lo peño rojo es a servicio bancario, que tenemos que pagar si sí, que tenemos que tener una cuenta, en lo azul son los gastos en eventos, y lo amarillo son los ahorros para, precisamente, la escuela que queremos hacer ahora. ¿Quiénes forman los tiempo en ganas? Inicialmente, fuimos tres los socios fundadores, pero no hubiésemos conseguido absolutamente nada de esto sin la ayuda de muchísima gente. Ahí está lo que más nos han ayudado, pero en realidad nos ha ayudado muchísimas más personas. Hacia la página web, a Instagram. Lo primero que nos sale va a ser también la que va a trabajar en Chiguerés. Y, bueno, el email y demás. Luego, cuando termine, cuando termine la previsión, aparte de después de dar preguntas y demás, si algunos, pues os va a ir muy mal con internet o lo que sea, y queréis hacer directamente aquí la donación para crowdfunding, lo podéis hacer sin problema, de usar puntos, si queréis dar a lo mismo, también. Y, nada, ahora os dejo con el documental. El documental, lo grabó ahí con una compañera nuestra de la organización. Está grabado en el viaje que hicieron para construir el pozo. Y, bueno, principalmente, son dos cosas paralelas. En primer lugar, en segundo plano, es el camino que hace los niños desde la casa hasta el colegio. Y el grueso del documental es entrevistas a personal de ONG de aquí, a profesores, algún director y demás. Y, bueno, van a contar su punto de vista sobre todo a profesor. ¿Vale? Así que lo voy a poner ya. Gracias. Gracias. Es muy raro, aunque el gobierno está tratando de decir que los niños que están aquí no tienen igual oportunidades. Los que tienen la oportunidad de ir a la escuela, no tienen la misma indicación. Los que tienen la oportunidad de ir a la escuela, no tienen la oportunidad de ir a la escuela, no tienen la oportunidad de ir a la escuela. Es muy raro, aunque el gobierno está tratando de ir a la escuela, no tienen la oportunidad de ir a la escuela, no tienen la oportunidad de ir a la escuela, no tienen la oportunidad de ir a la escuela. En el documental, una de las cosas, claro, para nosotros, o para mí, mejores, desde el punto de vista de los que somos profesores, es la descripción que hacen ahí de lo que es un maestro, no es un profesor. La pasión esa, con que ese profesor dice, es que yo todos los días aprendo y vengo aquí, todos los días me enseñan los niños. Es un poco aquí, a veces parece que lo hemos perdido en el mundo actual. La educación se ha convertido en algo en que, bueno, primero aburridísimo y en que muchas veces, pues, tampoco los profesionales tenemos toda esa pasión y somos conscientes de lo que significamos para la vida de un niño y de lo que los alumnos nos pueden enseñar a nosotros y nos enseñan, de hecho, cada día. Y sin embargo, qué claro lo tienen ahí, qué impacto, qué fuerza, muchísima fuerza. Esto valora, sí. También me gustaría que la dole vuelta a la intervención. En ese espacio de intercambio, de conocimiento entre la medicina tradicional y el conocimiento científico de nuestra sociedad, bueno, supongo que cuando nos presentaban las prácticas terapéuticas que tuvieran allí, habría una especie de intento de validación científica de que aquello decía que tenía cierta bondad de tratamiento. ¿No os habéis encontrado con casos en que la práctica realmente no fuera beneficiosa y hubiera que ponerlo en comunicación y eso generara un cierto problema con la sociedad allí? De hecho, una de las ideas de eso es conocer esos remedios y hacer incluso una relación y estudios de las plantas que componen esos remedios para, precisamente, estudiarlas. Tanto en el bibliográfico ver si ya hay estudios científicos sobre esas plantas o realizarlo en los laboratorios. Tanto allí. Eso en África se hace. Se hace porque hay departamentos de medicina tradicional, en la mayoría, y se encargan de ir estudiando poco a poco esas plantas. No pueden estudiarlas todas. Por eso, todos los países que tienen medios colaboran y trabajan y estudian plantas de esos países. Con todo y con eso, la medicina tradicional de esos sistemas es milenaria. Y ellos tienen ajustadas, aún habiendo plantas, que superando una cantidad o una dosis, pueden ser tóxicas o pueden ser peligrosas, ellos tienen ajustadas muy bien la cantidad, de manera que normalmente eso no se produce. Se produce cuando una persona lo toma en una cantidad o una forma que no haya dicho la persona que sabe, o que de forma libre va y toma un remedio que no sabe. Pero normalmente no ocurre. Es más, cosas que, por eso es cuestión de ir allí y de ir a ver cómo se aprende. Problemas serios como un asma, una diabetes, una hipertensión y cosas más graves, tú piensas que cómo se va a poder tratar con un remedio tradicional hecho en casa. Entonces, la labor como científico y como docente es traer esos remedios, validarlos, estudiarlos y comprobar en ensayos preclínicos y clínicos que eso es cierto. No solo para valorar y que en su Ministerio de Salud sepan que eso que están empleando es útil, sino que además a nosotros nos beneficiaría bastante, a los que estamos un poco más arriba, nos beneficiaría bastante poder tener esas seis dedos. Eso lleva un proceso, un tiempo y una investigación que requiere dinero. Y normalmente el dinero está desviado a medicamentos de síntesis. Con lo cual, la elaboración de fitomedicamentos o medicamentos fitoterapéuticos está en, como ya he dicho, en países como Francia, Alemania, Suiza, son prioritarios, están incluidos en el sistema de salud y tienen mayor apoyo económico, pero en el resto y en la mayoría no. Por eso todavía no están ahí en ese camino. Pero cuando a una persona se le prescribe un remedio por un práctico tradicional y en el tiempo, normalmente, en los sitios que yo me he encontrado, que han sido Brasil, México, Perú, aparte de estos dos de África, República Dominicana, Cuba, Chile, de sobredoxificación o un problema que no le haya hecho efecto, no. Puede que hubiera necesitado más tiempo o que se le hubiera tenido que añadir otro medicamento, pero un problema a su salud física, por lo menos mi experiencia, ha sido. Un eje pequeña, ¿no? Yo creo que ya se ha aprendido rápidamente lo que a veces cuesta años, que es reconocer que son esas contrapartes locales las que son fuentes de conocimiento, principalmente sobre el contexto e incluso las que elaboran los programas efectivos. No, sino los jefes con medirania colonial van a llegar al lugar a que se les desarrolla el mundo cuando todos tenemos la misma necesidad de entrecambiar la relación, pero ellos saben cómo resolverlo a partir de un análisis de problemas con el resto del Estado. Sí, eso fue uno de los principales motivos por el que creamos una nueva organización, porque vimos también que en el norte había varias organizaciones más grandes que, no sé si queriendo o sin querer, se sacaban provecho de la situación. Nosotros, ha sido muy claro en el principio, queríamos ser lo que he dicho, un medio económico, pero fundamentalmente a los pacientes que nos ven de ahí, que nos vienen. Pues te escucha hoy, o te ha escuchado cuando he reunido al Instituto, y ha dicho, bueno, yo me encantaría, yo quiero hacer esto, es que lo tengo que hacer, pero luego, bueno, pues yo qué sé, no sabe muy bien por dónde empezar, dónde acudir, qué mirar, a lo mejor es abrumador las cosas que hay, luego te ves en Internet, y yo he dicho por ahí, y se ven muchísimas cosas de voluntariado, porque tienes que pagar mucho dinero, y ese tema, ¿no? Entonces, a veces es difícil, yo creo, y para gente joven aclararse, hay por dónde empezar, dónde, qué consejos te darías. A ver, yo, o sea, yo creo que lo mejor en ese sentido sería conocer a alguien que haya hecho, que haya tenido esa experiencia, ese es el mejor consejo. Pero también te digo que yo, mi experiencia personal fue justo lo contrario de los besos, o sea, yo me puse a buscar por Internet, y lo que encontré que me convenció fue con lo que... Sí, me parece muy fundamental que con la ONG o Asociación Creada de Trabajar, que tenga muy clara la transparencia, porque hoy en día lo que hay es muchísimas ONGs, más o menos más pequeñas, que destinan el 50% o el 60% de lo que ganan a la propia ONG, o sea, viajes o demás, y eso no es lo suyo. Entonces, sí, me parece muy importante eso, y este es una segunda sesión donde veas muy clara la transparencia y qué va a hacer con tu dinero, con el dinero de tu WhatsApp. Pero sí, principalmente es pintar, dejar de mostrar por gente que ya le haya hecho. ¿Se paga absolutamente todo? ¿O le dais algún apoyo de alojamiento? Nosotros no mandamos voluntarios, de momento, nos dedicamos solo a eso. Pues bueno, mandamos voluntarios con el acuerdo con la Universidad de Burgos, por explicarlo. Sí, por ejemplo. Y eso lo hará hecho la Universidad de Burgos. Nosotros simplemente lo ponemos en contacto y tenemos las conversaciones con el colegio de destino y la organización que se dedica al colegio de destino. Pero eso, tengo entendido que lo paga la Universidad de Burgos. Claro, es que lo digo para que lo sepan los que se animen, que no es que tú tengas que ir allí y pagártelo todo. Aquí en la Universidad de Sevilla ocurre lo mismo, hay un programa de voluntariado, te pagan el viaje y normalmente hay una manutención y un... Sí, pero normalmente si te vas a ir voluntario vas a pagar por una manera de tiempo. O sea, si te vas a ir por tu cuenta... Sí, si te vas a pagar por tu cuenta y riesgo, sí. Pero sí, la Universidad de Sevilla tiene bastante programas que te ayudan enormemente. Es uno de los principales inconvenientes de hacer un voluntariado tipo a otros países, que es el cargo. ¿Podrías decirnos, por ejemplo, tu experiencia cuando te costó el vuelo, más lo que tú tuvieras que dar para ello? Pues mira, yo noto, siempre que nos preguntan sobre hacer voluntariado, como nosotros lo mandamos a contar sobre la universidad, siempre lo ponemos en contacto con Trim África, que es la mejora que fui yo, que son 350 dólares mensuales, que es el alojamiento, la comida y demás, y luego tienes que buscarte el vuelo. El vuelo suele ser 600 euros, o sea, como puede ser. Sí, pero por lo menos te dan la manutención allí y un sitio donde quedarte. Claro, sí, luego exactamente, o sea, lo que es el alojamiento allí, el punto seguro es un mes, no es el mismo, no es el mismo, no es el mismo, no es la gran carga. Y nosotros también lo recomendamos, porque como es una ONG, también ha ido bastante pequeña, estuvimos metidos muy dentro y sabíamos que, y vimos de primera mano, que el dinero que tú pagabas era, generalmente, o sea, pagar a cocineras, al chico que limpiabas, a varios profesores que daban clases también, a los chico que lo pagaba, así que yo no sé qué te he dicho, ellos perdían dinero generalmente. Me imagino que lo que no os gustaría serían esas grandes ONG, que como han dicho, son empresas realmente, más que ONG, y que, bueno, sí, ahí... Sí, yo la veré todo, pero sí, hay que tener mucho cuidado con nosotros. ¿En principio encontráis algún problema de tipo político o de los líderes de las comunidades, de estas comunidades que son muy elementales, a lo mejor tienen un líder que lo contó a la Torre, que es más de nosotros, si habéis encontrado algún dificultad en ese sentido? Yo, nosotros personalmente, no, todo lo contrario. O sea, hemos tenido, sí, no nos han puesto obstáculos, pero sí nos ha costado poner en contacto con diferentes centros, o sea, que han pasado un poco de nosotros, pero así obstáculos realmente no hay derecho. El visa, el terapéutico de aquí, por lo contrario, nos agradezco mucha ayuda, nos pidieron unos hijos, ver qué era necesidad de ser el hospital, por esa parte, no, no hemos tenido eso. Nosotros, normalmente, cuando vas allí, vas con una contraparte, de una persona que es la que te ayuda y le responde contigo, es decir, estás contigo cuando vas ahí perdido de la mano de Dios, y entonces vas con una persona que te apoya, que te enseña. Eso ya también depende de las condiciones del país y de las regiones del país. Cada vez hemos visto en un sitio más tranquilo, ¿no? Dentro de, como tú nos has comentado en la presentación. Burkina pasó, lo era, ¿no? Era el último alto volta. Lo que pasa es que ahora los problemas con la frontera y con el terrorismo están complicados, están complicados. En la parte del este que tiene frontera con Níger, con Nigeria y con el Malí, pues cuando estuvimos en el parque de Arlí para ver la zona y el área de los últimos de plantas medicinales, tuvimos que ir escoltados por el ejército porque el gobierno no nos permitía andar allí sin escoltar. ¿Por qué? Aunque esa no era la parte más conflictiva, no lo era, porque si no hubiéramos ido, en la frontera norte sí había muchos problemas. De hecho, tenía que haber ido un cooperante, un cooperante porque el mismo proyecto lleva asociado a una planta de cooperación, pero no pudo ir porque no se lo permitió, debido a la incendia. O sea, no se lo permitieron, no se lo permitieron. Y de hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores no te aconseja ir allí, en este momento, tú vas por tu cuenta. Pero como el proyecto ya se empezó, nosotros decidimos ir. No te aconseja, no te visúa totalmente de ir al país. Sí, te dice, sí. Bueno, Rafa, yo fui con un punto, se carga de los recursos naturales, el dios geógrafo, y entonces pues había que ver qué zonas y qué áreas eran las más propicias para que se cultive o no. Pero, como dice él, dijeron, si te pasa algo, yo de ti no voy a responder. Bueno, no pasó nada. Por eso no pudo ir el cooperante, porque como era oficial de la universidad, cuando la universidad lo manda, si el ministerio dice que no lo mande, la universidad no lo puede mandar. Nosotros fuimos con nuestra cuenta y riesgo. ¿Por qué? Como se dice, las mayores intenciones, y me ha enseñado muchísimo. He ido con, no he ido como cooperante como tal, pero sí he ido detrás de un técnico de médico mundial, bueno, chequeando dónde se invertía el dinero del proyecto que estaba en él. Y, bueno, pues yo he comprobado con mi ojos que ese pequeño proyecto, porque no he tenido ningún trabajo en pequeños proyectos, pues estaba destinado a donde tenía que estar. Centro de Salud, donde te hace sentirte la más afortunada del mundo, porque allí los pobres están en condiciones... Y deciros, bueno, que el Estado, el Estado ayuda poco, ayuda poquito, muy poquito. Y que, bueno, pues que si todos, como vosotros, os doy la enhorabuena, pues contribuimos a este mundo, pues que nos irá mejor, evidentemente. Y que enhorabuena, porque siendo tan joven nos ha dado una lección muy bonita. Y, nada, pues seguiremos poniendo nuestro granito de ayuda. Agradecerle muchísimo a los dos, pero especialmente a Ana, porque, bueno, Diego venía con su campaña de Cauts Family. Pero yo creo que ha sido interesantísimo también a los que habéis asistido y a los que además habéis aportado también vuestro punto de vista y vuestra experiencia en el mundo de la cooperación. Y, por supuesto, a todos los chavales, chicos y chicas jóvenes que se han acercado hoy un sábado con la mano, que tendréis exámenes o resaca o cada uno de los vuestros. Y que os lleveis, que os lleveis... Espero que os lleveis, bueno, pues que os haya parecido la pena y que os lleveis este aprendizaje que creo que hemos tenido todos en el foro y en el debate de hoy. Muchísimas gracias. Tenemos la cafetería abierta por si alguien quiere seguir charlando, nos vamos a tomar ahí la cerveza. Vale, gracias. Bueno, pues queremos dar las gracias por la actualidad. Y es y cada profesor de espacio. Con Ana María por... Muchas gracias. Por estar aquí. Gracias.